este que drop se le pone a esas 445 no es el 46 46 necesitamos ayúdenos ayúdenos a conseguir reines mándanos por instagram fotos de cómo se vería padre porque hemos visto unas en israel que ya están hechas que se ven con los ríos bien padres pero no sabemos qué marca son parece como voz en o algo así pero no sé es el 35 es el que le pusiste a la blanca entre los foquillas foquillas de flipkills, amortiguadores de atrás de todo un profesional y según si se mira de esa altura obviamente depende mucho del tamaño de la llanta ya lo ordenaste? ya lo ordeno pero eso no se tarda como la semana ah pues si la... porque hay muchos órdenes con que esté de aquí el 17 de julio en el peinareana para llevarla al show con eso eh ahora los reines se están tardando bastante también yo digo que se le ven bien a esa como es moradita unos reines grises o o o o como se llama el color oro o sea que el color como se llama? bronce 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 con morados de repente pero pues que nos ayudan aquí a opinar el chiste es que nos ayudan a a armar de repente conocen donde se donde se donde los compran donde hay disponibles pues si bueno ahorita vamos a enseñárselos esta la chapulina ¿cuánto le costó? ¿el mofle? 120 pero no le... pues vamos a traerle las llaves pues vamos a traerle las llaves para enseñarles la Ford y y y y y le falta y le falta hacerle color match y le falta color match que si ya tiene la o los y le falta la foto principal con el bigote y que los tornillos sean llenos que sean las fotos para que el bueno bueno vamos a oye busqué otra calada mira que chulada se ve todo lleno de 5 carros ya se y pura 5-3 4x4 oye no mas que en la vuelta nos ensució los carros mira si llovía y luego se quitaba esta esta bien arreglada ok ya las demás nomas están enllantadas con 20 con leveling kit aquella nomas la enllantamos así venia con leveling kit y ya saciamos 20 esta la enllantamos toyo leveling kit vimos 20 esta ya venia así esta yo digo que la bajamos de verdad que si no tenemos ni una y le cambiamos lo poco para que miren como están y esta esta le están arreglando los dentes si bueno ya le saco el dentes que el pero este la tapa de atras que hay que conseguirla si o arreglarla con forma y la fresita ya la pusimos a la venta porque le falta el bigotero no tenia nunca no pero la fresita ya la pueden ver porque ya esta a la venta esta cerrado el crowd esta cerrado el crowd si la vamos a poner y acá hay mas 5 esta también se me hace que va para abajo para pisar 2 5, 3, 4, 4, pero me hace que va para el piso el aire está apagado creo y aquí está la 21 se ve oscuro el color pero se alcanza a ver es como azul metálico azul oscurito está todo original menos el silenciador trae el moflecillo, le quitaron el silenciador trae el mofle y le quitaron el silenciador dijo y esta ya le pediste el drop 4.6 le pedimos un drop 4.6 de guinés no más que están bien atrasados dicen ahí en la bodega pero nos iban a separar uno, dijo un máximo de una semana y le pensamos hacer color match si porque del 21 para arriba dicen que la Ford ya no creció sport package el sport package te pintaban los bumpers hay unas que salían con la parrilla también color match y estas ya no salen, si no salen grises la parrilla me enseñan la parrilla gris no perdón, la venta gris pero esta si sacó los paros de la fábrica y la parrilla, unas las pintan y otras las cambian por unas que ya están pintadas pero de la STX creo que es el mismo paquete y se me hace que probablemente le vayamos a hacer también con no se si estas la base del espejo la tapa de la barradera y la defensa de atrás esta sacó cámara y sacó sensores de parro la verdad ya hemos visto muestras de verdad en la página de Instagram que mandaste Coyote 50 si algo asi y este si bien bonito es lo desbajado ya encontré aqui esta se llama Coyote F150 y asi mas o menos es la muestra asi es como queda nomas que ese rin es el bosen y ya lo googlei si es y esos rin no están baratos jajaja pero tiene que haber otra marca que se vea similar si tienen idea que nos comenten que nos manden un mensaje en Instagram aqui abajo que nos comenten ideas de rin no don si mira te iba a enseñar que nos ayuden a armarla esperame no se vea porque color match en la foto de la página de Ines de IHC tambien sale una Ford mismo color mismo paquete mas que hay diferentes parrillas diferentes focos y no son los rines bosen ya los compare con el de Coyote F150 en la página de Instagram y son diferentes pero es como un el mismo diseño los mismos rayos y todo pero ha de existir otra compañía que tiene que ser mas barato porque cuanto cuestan los bosen 3 mil 4 mil 3 mil 500 por ahí de 2 a 3 pesos puro rin queremos ponerle unos 22 te acuerdas la blanca 2020 que le pusimos los Niche que eran 20 22 por 10 y llanta una 305 40 305 de ancho miraba bonita asi es la que traigo yo en la mil le pusimos suspensión beltex la 305 40 claro oye porque trae mofle todo feo jajaja según se lo iban a quitar no se lo quitaron bueno si pues esto es la ensigna en el interior ahí puede ver el interior cambio todo tocos cambio defensas cambio parrilla y el interior no se vea mira Fíjate el material que está ahí Sacó pantalla grande Trae navegación, pantalla grande 5.0, 10 velocidades Los controles en el volante Trae paros Trae candados, espejos Vestanas eléctricas Creo que la única diferencia De la XLT Saca asientos eléctricos Y la XLT trae Y no hay unos Asientos de piel que vendan para que se pongan Esos como catskin Pero nada, ese ya es mucho Creo que esto nos lo iba a patrocinar ¿Por qué? ¿Por qué? No trae intake No trae nada modificado del exhaust No trae nada, está todo original ¿Qué le vamos a poner? ¿Cuál le vas a hacer? ¿Ahí está? ¿Qué le harías tú? ¿Qué le harías tú? ¿22? ¿Qué le harías tú? No, sí, eso es lo del nuevo Ahorita vamos buscando ringes Le vamos a poner 22 ¿22? Sí ¿Color match? Un diseño bonito Sí El color match, ese sí Le digo a Edwin que vamos a mandarle a hacer color match Porque ya la Ford ya le sacan en 2021 las defensas pintadas Ya no te las ofrece Hay que hacer la color match La de abajo Las agarraderas La tapa del espejo Y la defensa de atrás Pero no sé si ese Vale Sí, ese también se lo pone No va Ese también se lo pone Va a estar bien difícil porque No sé si se sale Todo junto pues me imagino que Tienen que saber sus Maneras de cómo quitarlo Y quitarlo por dentro Todos los que hacen color match le pintan eso también Ya Sabrán que él cómo lo tiene que hacer Pero lo va a tener que hacer O con esos rines Nada más una llantita más ¿Será? ¿De carretilla o de qué es? Madre No Pero sí Tiene dos mil millas ¿20, 20 o no? Y ahora no está a la venta Sí Posiblemente vaya a estar a la venta Y esta todavía está a la venta o yo no Porque el patrón pues no se va a bajar ella Este el patrón no se va a bajar ella Parece que está con la loca Se subió y ya no se puede bajar La otra adquisición La otra adquisición La otra adquisición del patrón ¿Les enseñamos esto o qué? Sí ¿Tú tenle llave? Sí Esta fue la nueva adquisición de hace una semana Bueno, dale por acá porque el sol sí Vamos a enseñársela Esta fue la nueva adquisición Yo soy Pablo Emilio Escobar Garbino Yo soy Pablo Emilio Escobar Garbino Bueno, mira, ven Les decimos una vez de quién es Todos la conocen Esta es la... Esta es la... Es el juguete Era el juguete de JP Todo el mundo la conoce aquí en el guay Y esto fue lo que le metió JP Le metió el supercargador Le metió el... Le metió el... Le metió la... Le metió la... Le metió la toma de ahí Y... ¿Qué más me dijo? Inyectores, verdad? Este... El enfriador o qué era De la transmisión No sé, no sé Pero le eliminó algo aquí en la parrilla Pero... Total... La modificó Y... Corre 10-7 Y... Y si es verdad Porque hace ratito vinieron unos clientes de Roma, verdad? Y... ¿Qué dijeron? Dijo, no, esa es la trojita de aquel Y... Dijo, anda corriendo 10 Pues sí, es verdad Yo creo han de haber estado ahí Sí Pero... Este... Le puso suspensión Beltec Le puso... Salió con esos rines de la agencia Obviamente que le cambió los rines, verdad? Porque... La traía... Las de... ¿Qué de Roma? Sí Este... ¿Qué más le puso? Le puso... Le puso... Couchers Le puso... Headers... Cooks Marca Cooks Le puso... Mofle... Este... Magnaflow Verdad? Y doble punta allá de aquel lado Y enseñales el interior Ese... Ese interior del... De la agencia Ese... Ese interior lo pidió él de la agencia, verdad? Es un paquete de... Eso... Se lo agarraron ahí Y... Trae el chun, el N-Gage De Land Race Y trae... Ahorita esta tunidad con etanol Y 85 Y trae... Cinco mil millas Cinco mil millas Está nuevecita la camarita, eh? La pintura está enterita El interior está enterito Los asientos, mira Están nuevos Casi ni lo usaba el chun Bueno, esas cinco mil millas son en un año Porque ya tiene como un año con ella Nada más que muchos preguntaban que estuviera bueno así Pero cuatro por cuatro Sí, pero fíjate que la... 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 Imagínate si así Imagínate si así Corre así Imagínate con cuatro por cuatro Sí Bueno, la otra es que insusión Ahí está Ándale Entonces... ¿Qué más traía esta? ¿Qué más traía esta? El chun, el supercargado El intake Los caltrak La suspensión Headers Mofle El... Land Racing El N-Gage Este... ¿Qué más le cursó? No sé Pero le vamos a pedir una lista Esta nos acaba de llegar Esa acaba de llegar hoy Sí Pero se me hace que así la vamos a dejar No se ve nada para adentro del vidrio en frente No se ve nada para adentro del vidrio en frente Ya está polarizado Está polarizado Ahí nos fue Yo le traería, quién sabe Pero... Trae 27.000 millas 2020 4x4 5.0 Sí, 5.0 10 velocidades Ya trae pintada toda la parrilla De... De agencia Defensas Pues en realidad ya está lista esta, ¿no? Está enllantada con... Con leveling kit Está bastante ahorita la camarada Bueno, está un poquito sucia Pero va llegando hoy Sí, sí Te va a falta darle una lavada 5.0 4x4 Está limpia Más que ese... Ese... Acientos altemacios Están medio... Ves... Los blocos se ve la caja bien nuevecita Sí Estas no las usaban para trabajar No ocupan ni bedliner ni nada Y... Estas son las tiendas que traigan en la vacancia Un solo dueño Todo su mantenimiento en orden Y... Este... Pues cada rato ocupamos ideas de las camionetas que nos van llegando Sí Como las 19 que tenemos Si las bajamos Si las bajamos Si las levantamos Las cuatro puertas Las cuatro puertas La blanca o la roja Levantar una, bajar otra O... Por eso coméntanos aquí De la 21 ¿También? ¿Tranla ya de la 21? Sí, aquí está Aquí quédate Fíjame nomás ir a traerme la de volar Como quieras se escucha bonito el moufle Sí, oíla ¿Listo? Un magnaflow o algo así Se puede escuchar más Para abrir un pizuncillo o algo ¿Cómo se ve? Seguro que no traemos moufle Hay que checarla bien porque Bueno, así está Dos mil millas Y la señal es la diferencia La diferencia entre tú y yo Cómo se ve originalmente bien Así está Y así va a quedar Chequense el video que acaban de hacer El TikTok De todas las camisas que tenemos Sí Recordándoles de la camioneta que estamos rifando ¿Qué le falta? Como un mes Un mes y medio La vamos a llevar al show de Main Arena El 17 de Julio El 17 de Julio Al Bayuco Throwdown Ahí nos van a ver Este, vamos a llevar varios carros Pero vamos a llevar esta en especial Para que la vea la gente Para que no la ha visto Y vamos a tener ahí todas las gorras, camisetas, stickers En venta Este... Y se acerca, se acerca ahí el día que la vamos a rifar Este... Gracias a todos los que nos han apoyado Es la primer camioneta que rifamos O... Ahí vamos agarrando la onda Este... Dice la patrona que tiene ganas de rifar otra Y otras más, ¿verdad? El Camaro, el ZL1 Sí, el ZL1 Pero... Este... Enseñales tantito de la camioneta Para que vean Trae 26 por 16 ¿Qué son los rines? American Forged... No, Fuel Fuel Forged 26 por 16 Las llantas son 38 15 y medio de ancho Y trae un lift Según el lift Era de 12 pulgadas Pero no sé qué tal Será ajustable, ¿verdad? Pues, ¿cuánto mides tú? ¿1 que? ¿80? No sé, pero ¿sabes quién la conoce más? Arturo Arturo, ¿qué la conoce más? Eh, becha puña Las luces en los rines Los aros Trae las luces abajo de la camioneta Miren, sí, les traigo las luces Y las luces abajo de las... Que son las Rock Lights Los aros en los rines Este... Todos estos accesorios pues están nuevos Y trae... Un sonido... Este... ¿Qué más trae esta camioneta? Las... Las... Las cornetas de tren Las de train horn Este... Le pusieron mofle Le pusieron, este... Todos los accesorios esos negros que ven ahí El headache rack Que se revientan Los rieles Vienen como burros de... Texas Tops Y de ahí para allá Ambre le metieron más al dinero, ¿no? Cada 3,000... Cada rinde eso vale como 3,000 dólares 2,000 y feria algo así Sí No sé cuánto pero más o menos Y ya está armada, recuerden Ya está lista esta... Subirte y dale Para llevarse así Pero mira como se ve la diferencia de estos dos Sí, cambió la como quieran Muy pronto van a ver los... Ah... Los videos que vamos a empezar a subir de esta... Ajá... De la transformación Ya viene el... El drop y ya estamos cogiendo rines Y... Vamos a hacer el color match Les vamos a estar subiendo videos de aquí... Este... Les pedimos su ayuda Para que nos ayuden a escoger los rines A ver que otras cosas le podemos hacer a la camioneta Porque el drop ya está pedido Nada más falta escoger los rines Sí, escoger rines El color match ya es seguro Pero que más cosas le podemos hacer Para que nos echen la mano ahí Este... Sí, para que nos echen la mano ahí En Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube Comenten sus ideas Eh... Suscribanse ¿Qué más? Eh... Comentarios, likes Los que no saben de la rifa Métanse en la página de internet Macalamotorcars.com Y ahí hay un link para la siguiente página Que es para comprar toda la... Lo que son las gorras, camisetas, todos esos tipos Para los que nos acaban de empezar a seguir en YouTube, ¿verdad? Este... Gracias a los de On The Gas y Autoshot Este... A esto... Esto nos gusta vender Que son las camionetas arregladas Caritas arregladas Este... Y no las vendemos así originales Tratamos de... Hacerles algo, ¿verdad? Rines, llantas, suspensión Como la azul, la Ford es azul en la que esté Oh, sí Más que esa, toda la falta Las agarraderas Este... Los estribos Y... Mofle, ¿verdad? Algo que se vea bonito Este... Pero sí Gracias a todos Este... Síganos en todas las redes sociales Y en YouTube Nos vemos en el próximo video Subscribe, y Like, Share y like, He Seguirn ...